Susana Mesa, directora ejecutiva de Pro Barranca Bermeja, destaca la reactivación económica que se dio con el inicio de la Vuelta del Gran Santander aquí en el distrito de Barranca Bermeja. Realmente esto nos muestra que Barranca Bermeja está preparada para este tipo de eventos y por supuesto impacta positivamente la economía, el territorio, al moverse restaurantes, hoteles e incluso el transporte, centro comercial. Según los registros oficiales fueron más de 400 personas que se dieron cita en la Bella Hija del Sol para dar la partida a este evento ciclístico de carácter regional. José Luis Vega, empresario, así lo confirma. Este tipo de eventos lo que hacen es darnos una oportunidad para poder ofrecernos como ciudad, como empresas, mostrar la oferta que tenemos en el sector gastronómico. Somos los mejores ofertando nuestros productos de origen de la región. Así que muchísimas gracias por traer este tipo de eventos que lo que hacen es engrandecer nuestro distrito y al sector gastronómico lo apoyan en esta situación tan dura que estamos pasando. De acuerdo con estos registros, la ocupación hotelera durante los dos días fue de un 47% según lo manifestado por la propia directora de Cotelco, Sara Bermúdez. Para Coteco, realmente que en la ciudad se den eventos deportivos como la Vuelta a Gran Santander, Bicentenario en Bicicleta, porque esto realmente nos permite recibir nuevos visitantes y nos acerca un paso más hacia la reactivación económica, no solamente para el sector hotelero, sino también para todo el sector económico de la ciudad. Igualmente se dijo que las ventas en centros comerciales, sector turístico y de restaurante fueron importantes para su reactivación.